Compañeras y compañeros diputados, hemos visto cómo a través de este debate, de esta discusión, se ha dicho en varias ocasiones y se han jactado de decir que en esta ley de ingresos no hay incremento de impuestos. Pero precisamente la reserva que presento yo el día de hoy tiene que ver con el incremento a las retenciones al ISR que se hacen a través de las instituciones financieras a las personas pues que invierten ahí sus recursos y sus ahorros. Esta ley de ingresos propone incrementar del 0.08 por ciento al 0.15 por ciento el impuesto del ISR a los ahorradores. Y nosotros consideramos que en este momento, lejos de incrementar la carga impositiva, además estamos inhibiendo el ahorro de las personas en México. Creo que tenemos que fomentar el desarrollo de los ahorradores y creo que esta iniciativa justamente va en contra de eso y es por eso que nosotros proponemos esta reserva y la ponemos a su consideración para que defendamos el patrimonio de las y los mexicanos y evitemos incrementar la carga impositiva en este momento. ¿Es cuánto, presidente?